Amigos de Telemundo.com, nos encontramos en tu mundo VIP y estoy con esta mujer que es espectacular, que cada vez está más guapa, Maritza Rodríguez, bienvenida. Ay, qué linda, muchas gracias por esas porras que me diste, tú también muy guapa. Gracias, mira, cuéntame cómo te sientes, porque bueno, estás empezando este nuevo proyecto, El Señor de los Cielos, quiero que me hables un poquito de ese personaje, bueno, de lo poco que te puedo hablar, sobre Amparo Rojas, que es un personaje muy bonito, a mí me encanta, yo me enamoré desde el principio, cuando me empezaron a platicar de cómo era el personaje, dije, wow, no puedo creer que en mis manos caen un personaje tan bonito, tan mujer, tan auténtica. Mi verdad es que es una mezcla muy chistosa, porque yo voy concentrada mucho a hacer mi personaje, muy seria, y empiezo a ver cada uno de los personajes y se me sale lo fan, la fan, decir, wow, no puede ser, estoy con Ramiro, wow, no puede ser, estoy con Aurelio, wow, Rutila, wow, la otra. ¿Caes en los brazos de Aurelio Castillas? Él cae en mis brazos. Mira, muy bien, me gustó, me gustó esa respuesta. Ahora hablemos un poquito de premios tu mundo, ¿qué vas a usar mañana en la alfombra? Porque bueno, eres obviamente de las mujeres que resalta muchísimo en la alfombra, y de las bien vestidas, señores. Trato de nivelar la moda con lo que me acomoda y con lo que creo que no me van a criticar mucho, porque en eso sí me cuido mucho, o sea, digo, no, esto ante los ojos de tal y tal, me pueden mirar tal y tal, me pongo yo en personaje de, ya sabes, de crítico de moda, y digo, no, pero ella, ¿qué parece? Parece que está volando en una escoba, o ella, ¿qué se cree? Se trajo la bolsa de basura, o sea, me empiezo a inventar yo mi propio show, y digo, no, esto no. Bueno, muchísimas gracias, te deseamos todo el éxito del mundo el día de mañana, y por favor, mándale un saludo a todas las personas que te están viendo a través de telemundo.com. Bueno, a toda la gente que nos ve en telemundo.com, no nos dejen de seguir, y bueno, espero que me apoyen, sobre todo en el artista favorito, que empiezan y votan, y votan, y votan, y no se les olvide el hashtag Premios Tu Mundo, en mis redes Marisa Rodríguez, con Z, para Instagram, y Marisa Rodríguez en Twitter. Así que vamos a disfrutar mañana en la noche, y que todos estemos muy contentos. Muchísimas gracias, bye. Una alfombra azul. En serio. Por la cual se pasean las mujeres más hot. Con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos. Es la noche más divertida de la televisión en español. Premios Tu Mundo, celebrando lo mejor de la cultura pop latina.